¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy les quiero hablar acerca de la creación de un framework usando para ello Spring. Vamos a ver algo muy corto, algo como tal, una revisión general de algunos conceptos como lo son la inyección de dependencias y la inversión de control, los cuales van a ir explicando a medida de la realización del video. Vamos a ver cómo vamos a inyectar el driver, algunos space objects, de una forma bastante sencilla, la cual nos provee Spring a través de la inyección de dependencias, quitándonos trabajo a nosotros y delegando las tareas de configuración, de creación de instancias al contenedor de Spring. La idea es que ustedes puedan conocer estos conceptos, ya digamos si están trabajando en la creación de un framework, tengan más herramientas para poder construir frameworks más poderosos y extensibles y que sean fáciles de modificar y el manejo de las configuraciones se puedan hacer a través de clases o de archivos, haciéndolo altamente configurable. Antes de continuar, digamos que aquí tengo mi página de Ko-fi, si alguno quiere apoyar al canal, les voy a dejar esta URL en la descripción con la cual me pueden comprar un café o pueden apoyar al canal. También, si tienen alguna duda con respecto a algún tema, necesitan asesorías, ya sea a nivel empresarial o a nivel personalizado, también me pueden contactar acá en mi página julianmesaconsulta.com slash contáctame en caso de tener alguna duda. No siendo más, démosle inicio a este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que necesitamos crear un proyecto usando para ello Spring Boot, ¿verdad? Spring Boot se ha convertido en un framework bastante usado porque nos facilita la tarea de administración, de manejo de objetos, de configuraciones y es bastante usado en el mundo de Java para crear aplicaciones. Entonces, es el framework que vamos a usar y les voy a mostrar las ventajas que tiene de usar Spring. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear acá, o vamos a ir más bien a esta URL, star.spring.io. En esta URL lo que va a suceder es que vamos a poder crear un proyecto preconfigurado, ¿verdad? Con las dependencias de Spring que son necesarias precisamente para que un proyecto de Spring funcione. Vamos acá a seleccionar que el proyecto va a ser de tipo Gradle. El lenguaje va a ser Java. Dejamos esta versión por defecto. Vamos a cambiarle el Group ID. Yo le voy a poner con mesa.j.pux. Se le pueden poner el nombre que quieran y lo mismo en su artefacto. Selenium-framework. Listo. Aquí le vamos a dejar como Packaging Yard. Y yo voy a seleccionar esta vez la versión 11 de Java. ¿Listo? Usted deben fijarse en qué versión tienen instaladas. Creería, o más bien, usted debería funcionar con la versión 8 si la tienen instalada. Y si no, pues simplemente pueden hacer un upgrade de su Java. Yendo a la página de Oracle o simplemente buscan JDK Download o SDK Download y descargan el Java y lo instalan. ¿Listo? Lo hará clic aquí, Generate. Y voy a descargar un zip. ¿Listo? Archivo.zip. Ahora bien, simplemente lo que voy a hacer es que voy a abrir esta carpetica, ese archivo zip. Lo descomprimo y ya van a ver que yo tengo ya toda una estructura de carpetas creadas. Me ahorra bastante trabajo esto. Con toda la estructura de un proyecto Spring. ¿Verdad? Ahora bien, voy a abrir IntelliJ. Lo hará aquí en Open or Import. Busco la carpeta que descargué. En este caso fue la que descomprimí. Selenium Framework. Y voy a seleccionar el archivo build.grader. Acá él me pide que si lo quiero abrir como un archivo, cancelar o abrir como proyecto. Voy a seleccionar abrir como proyecto. Mientras carga, vamos a ver aquí un overview claramente de cómo funciona Spring, de las cosas que se pueden hacer, la facilidad que nos ofrece. Pero si ustedes quieren ahondar más en el tema, les recomiendo este curso que se encuentra en Udemy. Es creado por este personaje. Acá ustedes pueden ver el curso de creación de Framework con Selenium Spring y Qconverse. Se hace uso de Qconverse, se conecta con LoveStash y Kibana para generar reportes en tiempo de ejecución. Inclusive cosas con Docker, conexión a base de datos, muchas cosas. Entonces, está a muy buen precio. Si lo quieren adquirir, igual se les voy a dejar la URL en la descripción. ¿Vale? Tiene cuenta con 4.5 horas de video y claramente con la medida del tiempo se van a ir agregando más cosas. Y Full Español. Bueno, ya terminó aquí de cargar el proyecto. Tenemos una estructura bastante básica. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a crear el primer test. Pero primero tenemos claramente que agregar las librerías que necesitamos. ¿Cierto? ¿Qué necesitamos? Simplemente Selenium. Para ello vamos a ir a la página envienrepository. Envienrepository. Vamos a buscar. Está envienrepository.com y simplemente a buscar Selenium acá. Selenium Java, que es la que estamos usando. Yo voy a trabajar con esta versión. No todavía no la 4, sino la 3.141.59. Aquí simplemente le digo que me voy a la pestañita de Gradle. Y simplemente con el clic, él automáticamente copia lo que está ahí. Vengo y pego acá. ¿Listo? Posteriormente tengo que actualizar acá. Tengo este elefante aquí. Y a ver como que venga, escárgueme lo que está ahí. Actualice el proyecto con las dependencias que tengo. O que agregue últimamente. Listo. Ahí ya se encuentra actualizado. Ahora bien, yo necesito para poder ejecutar mis tests, un driver. ¿Verdad? Voy a ejecutar mis tests en Chrome. Entonces tengo que ir a buscar acá con driver. Aquí señalo chrome-driver.chrome.org. Download. Y acá buscan la versión que corresponde a su browser. Yo ya la tengo instalada. No la voy a instalar. Simplemente descargan el zip. Y lo ponen en una ruta específica. Clave a aclarar que más adelante estaré subiendo un video también de usar el Chrome Driver Manager. Ya con esto no es necesario hacer este manejo manual de los drivers. Pero por ahora vamos a hacerlo. Sigue siendo de la misma manera. Es decir, que vamos a descargar el driver manual. Lo descargan como un zip. Y después lo descomprimen y eso le genera este ejecutable. Una vez que tenemos el driver podemos ejecutar nuestro primer test. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente aquí voy a dejar la anotación test de esta que está acá. Y le voy a cambiar el nombre a este test. Le voy a decir navigate to homepage. Ahora bien, yo lo primero que tengo que hacer es setear donde se encuentra el driver en sí. Seteando una propiedad que es webdriver.chrome.driver. Y acá simplemente me copio el path donde se encuentra mi driver. Te le digo get info. Y se copian la ruta. Y aquí es slash chrome driver. En Windows sería un punto exit. Entonces, tiene que agregar la extensión. Y listo. Con esto yo ya puedo crear un driver. Que en este caso sería webdriver. Yo le puedo decir driver. Igual a new chrome driver. Y aquí le puedo decir chrome, perdón, driver.get. La URL a la que quiero navegar. Entonces, podemos trabajar con la siguiente página que se llama Automation Practice. Que tiene bastantes cositas para practicar la automatización. Entonces, vamos a navegar acá. Me voy a copiar directamente esta URL. Y listo. Normalmente, ¿qué pasa? Nosotros creamos un driver, ¿cierto? Utilizando la palabra new. Y, posiblemente, nosotros tenemos que entrar a destruir el driver, ¿cierto? O sea, nosotros lo creamos. Y cuando finalice, lo destruimos. Si algo falla entre la navegación y este quit. ¿Qué va a pasar? Pues, no se va a destruir el driver. ¿Cierto? Porque ocurre una excepción y esta línea no se ejecutaba. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una tarea de administración. De la creación, la eliminación. Aquí adentro, entra a jugar mucho lo que es la inversión del control. Y, como tal, el manejo de inyección de dependencia. Entonces, básicamente, con la inversión de control, con ese contexto. Nosotros creamos los objetos, los bines. Y él se encarga de todo el manejo de ciclo de vida de esos objetos. Nosotros, básicamente, delegamos el manejo a este framework de inversión de control. Que ya viene por defecto con Spring. O sea, Spring ya nos provee este framework. Y nosotros nos preocupamos por hacer el manejo de nuestras dependencias. Entienden por dependencia como, por ejemplo. Si vamos aquí. Imaginen que tengo un objeto login page. Este login page, yo necesito inicializarlo en algún momento. Es el new login page. ¿Cierto? Para poderlo, por ejemplo, usar acá. Este login page es una dependencia de esta clase. Esta clase tiene como dependencia a esto. Entonces, me toca comenzar a manejar, a crear los objetos por mi cuenta. Para inicializarlos, eliminarlos, lo que sea. Con Spring, yo ya no tengo ese problema. Porque a Spring, yo le digo, usted, estos objetos van a ser bines. Los bines son objetos que simplemente son manejados por el framework de inversión de control de Spring. ¿Listo? Yo no tengo que hacer nada más. Yo solamente le digo, estos son los objetos que usted va a manejar. Y él se encarga de hacerlo. Pero ya vamos a ver un ejemplo práctico para que, de pronto, no se me asuste nadie. Entonces, miremos esto. Yo ejecuto esto acá. Bueno, listo. Aquí nos toca hacer un ajuste. Y es el siguiente. Recuerden que nosotros estamos usando Spring, perdón, Java 11. Entonces, aquí en el Project Structure File, es Project Structure. Selecciono la versión 11. Aquí tiene que estar la versión 11 también. Lo guardo. Espero que se actualice el proyecto. Y ahora sí vuelvo a ejecutar. Acá vemos la navegación. Y automáticamente se cierra. ¿Listo? ¿Qué pasa? El driver de por sí es una dependencia que vamos a tener en todos nuestros tests. ¿Cierto? Porque es la puerta de entrada. O sea, prácticamente, mejor dicho, el driver es la columna vertebral de nuestro framework. Porque sé que, o por lo menos en parte de UI, porque nos permite, es que nos permite interactuar como tal con el browser, que es donde se van a ejecutar nuestras pruebas. Entonces, por lo tanto, hacer el manejo de este, crear un YoconDriver en la clase, crear los payoffs, inicializarlos, es un trabajo que nos queremos ahorrar. Entonces, ahí es donde entra Spring al rescate. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá una pequeña demostración. Recuerden esto, lo que sucede en cada test. Si quiero hacer otro test, lo mismo, tendré que duplicar esto, o por lo menos la creación del driver, o crear una clase base. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es crear una clase de configuración que nos permita cargar el driver. ¿Listo? Entonces, voy a crear aquí un package nuevo que se llame Conf. Y aquí voy a crear algo que se llame como Driver. Config. Entonces, algo que permite Spring es que nuestras clases, si se dan cuenta, normalmente hacen muchas cosas. Inicializan objetos, crean configuraciones, cargan muchas cosas, y se pierde un poco lo que conocemos como el principio de single responsibility, o la responsabilidad única. ¿Listo? Entonces, la parte de configuración, con Spring la podemos hacer a través de diferentes archivos. Puede ser un archivo de texto, un XML, un JSON, e inclusive clases. Entonces, la configuración para el driver, vamos a usar una clase. Entonces, vamos a mover todo esto, que hace ruido acá, que no debería estar ahí, a una clase de configuración. Entonces, aquí vamos a decirle, vamos a crear un public web driver. Le decimos driver, ¿cierto? Pegamos acá esto, ponemos esta configuración para acá. Y acá le decimos simplemente el driver, punto. Le puedo meter acá las configuraciones que queremos que apliquen para el driver, de manera general. Punto. Le metemos un implicit way, wait ahí, que tenga un timeout de 10 segundos, digámosle. Listo. Y finalmente, lo que hacemos es retornar ese driver que configuramos acá, en esta clase. Ahora bien, ¿cómo le decimos a Spring que se encargue? Es un bin, que lo tiene que poner, es un contexto, que no haga el manejo del ciclo de vida. Simplemente le decimos arroba bin, ¿cierto? Y esta clase, como es de configuración, la tenemos que marcar con configuration. Arroba configuration y arroba component scan y ya. El component scan, básicamente, como es una clase de configuración, le tenemos que decir, a veces tenemos que especificar a Spring, venga, usted tiene que buscar los bins en este package, por ejemplo. O puede excluir los bins de este package. Sí, es un tema de decir, a Spring, donde debe buscar o escanear los otros bins. Simplemente como eso. Listo. Entonces, aquí ya tenemos, aquí ya el driver se crea. Y acá, fíjense que yo ya, simplemente voy a decir, autowire. Sí. Wetdriver. Driver. Fíjense que aquí yo ya no uso nada de, de new ni nada. El new ya está siendo manejado por esta clase de acá. Listo. Y acá, algo interesante es que ya no necesitó el driver quick. ¿Por qué? Pues porque ya el ciclo de vida, yo le leí y le dije a Spring, venga, usted encárguese de manejarme la creación de este y la destrucción después de esta dependencia. O de este bin. Y ahí vemos que todo funciona bien. El driver se cierra. El proceso se cierra. No queda nada abierto. Por lo tanto, vemos que funciona perfecto. Listo. Ahora bien, hagamos algo con un paste object. Como les decía, yo quiero crear un, normalmente, ¿cómo sería? Yo tendría que venir acá. Imagínense que vamos a crear un login page, ¿no? Login page. Login page igual a new login page, ¿sí? Y después manejar, pasar el driver, ¿cierto? Y tendría aquí que pasar el driver para que lo reciba esa clase. Perdón, aquí. Pero yo no tengo que hacer nada de eso. Imagínense. Qué chévere, ¿no? Miren cómo lo vamos a hacer. Simplemente va a crear acá un nuevo folder que se llame, a ver, pongámosle page objects. Vamos a almacenar todos nuestros page objects. Y aquí vamos a crear el de, el page object del login page. Listo. Entonces vamos a simular, o más bien, vamos a modelar, estos cositos de acá. Por ahora, solamente, a fin de demostración, este test bot, ¿listo? Para no ser tan largo el video y para que ustedes lleven, como tal, una idea general de lo que se puede lograr. Entonces, lo primero que tengo que, para que sea reconocido como un bin, es poner la anotación component a todas las clases que quiero que sean reconocidas como un bin. Y acá, vamos a crear el método writeUserName. Digamos que este método va a recibir un username. Y acá, necesito el driver, ¿cierto? Yo necesito un driver para poder escribir en esa caja de texto. ¿Cómo lo hago? Simplemente le digo, autowire. Lo mismo, webdriver. Driver. Fíjense, lo mismo, no hay ningún new, nada. Yo no me encargo de hacer nada de eso. Le digo, driver.finelement. By.id. Email. .sendkeys.username. Aquí voy a meterle un trap slip, por ahora. Para que alcancemos a ver que sí está escribiendo. Lo recuerdo, esto es una mala práctica. No la intenten en casa, es peligroso. Listo. Entonces, acá yo voy a navegar. Fíjense que aquí tengo una dependencia a nivel de test. Sí, a nivel de test, de la clase test. Yo podría, ¿por qué no? Quitar esto de acá, moverlo para el paste object. Eliminar esto acá también. Paran. Y muevo o oculto la navegación. Podría ser acá. Entonces, le puedo decir public, voy, navigate. Navego, ¿cierto? Acá tengo. Y aquí solamente tengo esta dependencia. Ahora, la única dependencia acá debería ser, ¿quién? Login page, ¿cierto? Login page. Login page. La magia, autowire. Llegó login page.navigate. Navigate. Login page. Raiser name. Pepito. Aquí tengo que tirar la sección. Listo. Queda mucho, el código mucho más limpio. Oculto la creación del objeto. Y se entiende bastante bien, ¿no? Entonces, ejecutemos esto para ver si funciona. Echemosle candela a esto. Ahí pueden ver que escribió todo perfecto. Y finalizó. Y se cerró el browser. Bueno, es el que yo tenía abierto antes. Y finalizó. Perfecto. Y... Qué chabrero, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar. Si les gusta este video, por favor, no olviden dejar un comentario. ¿Qué les parece? Algo que quieran ver nuevo. Les recuerdo. Pueden comprarme un café. Me encanta el café. Si quieren temas de asesoría, lo mismo. Acá me pueden contactar. Algo que tengan que... Algún problema técnico con el que se encuentren. O inclusive, si ustedes necesitan en su compañía una persona que los guíe, también me pueden contactar acá. Y finalmente, pues, que adquieran el curso que está en Udemy. La verdad, van a subir mucho de nivel. Van a aprender bastantes cosas que les va a ayudar mucho en su carrera por una pequeña inversión. Y eso era todo. Si les gusta este video, como les dije, no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.